Vamos a bailar hoy Para toda la gente de New Jersey, gracias Para ustedes, andan a bailar Para mi team más poderoso Para mi comare Toda la familia Dorado Zambrano, gracias Para Patricia Zambrano Siempre te amaré hasta la muerte De parte de su amor Alejandro Dorado Zambrano Ya viene su tema, todos aguanten a Guzmanalco Andan a bailar gigante Y todas las puras y sellotas Estrellotas es el éxito Andan a bailar toda la Roma Era Pura Nueva Era, Pura Nueva Era Sabroso Mal centavo para Johnny Y un especial para toda mi Nueva Era Morales Ya llegó el chamaco Davey Vásquez Kevin Centavito Andan a bailar Scrappy Dani, Davey Vásquez, Kevin Johnny Para Albie Estupichivo Con pie Llegaron mis salgados Todos los villanos Todos los villanos Villanos del sabor ese El más puro Para Patricia Zambrano Fabián Calleja Es el dos El manito victoriano Todos los villanos Los puro villanores El famoso El más puro El más puro El más puro El más puro La mano de Sanja Por la mano de Puebla Con pie Con pie Y dice Ven En los años romántos Un barrio nació Cómo pueden ver El barrio 167 Llegaron Cholos del Bronx Creción, Creción Vamos Cholos del Novena Ayúdame Espacio Fuiste espalda El tronco El tronco Dómalo Pura 167 Pura 167 Con pie Con enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo que te voy El más poderoso Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Toda la banda Que seguirá siendo Famoso Mi Sophie Mi Timo Toda la familia Poderosa De New Jersey Familia poderosa Andan a bailar Familia Salinas 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 Todos se aguantan Sabroso El Cíncipe Baila De New Jersey Famoso Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Andan a bailar El famoso Kiko Todos los ángeles nocturnos Para Mercado Luis Y Tío José El Pollo Y el Security Martín No vino porque no es su zona Dice Ay, güey Así Andan a bailar Sabroso Cumbia Como la baila mi hermosa Mimi Cumbia El Chico del Regno Johnny Es el Ratón Baneja Cumbia Es el Éxito Están a bailar Desde Brooklyn El Pollo Para darle 100% Famoso A la Verga Con sabor Sabroso Cumbia 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 Baila Disco El Kilo Y era menos 100% Están a la Pura Nueva Era El Pollo La Nueva Era El J Todos los bisognos De la Nueva Era Que bailan y la goza La Cueva Era Puro famoso A la Verga Con sabor Cumbia Llegó Imparable Morales Cumbia Cumbia Scrapi Sammy Vázquez Kevin Nelly En el Nantes En un presentamiento Solito Impactante Elí Sánchez Raye Chivo El famoso chamaco Sieme con pie Dice Cumbia Sa Anda la baila Mi hermosa Peñita Para vermos a Sofi Siempre Con quien Sabroso Cumbia 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 Llegaron todos los Cholos 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 El apoyo es solo la verdad Y el sonido Cici Bey Sorino Máser, diamante, gigante, magia Por Asteros Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Y el sonido Cici Bey Y el sonido Cici Bey Y el sonido Máser, diamante, gigante, magia Por Asteros Cumbia, cumbia, cumbia Ya llegaron los Washington Boys En el bonito Trabajo de la plaga Toda la barbería Cumbia, cumbia La raza Y mi compañero Charlie Y su carnal que nos acompañan ¡Suscríbete!